140 mexicanos ya regresan de Israel en el primer vuelo humanitario que envió el gobierno de México para retornar a los conacionales que se encuentran en la zona del conflicto bélico. Entre los repatriados está el equipo de gimnasia rítmica que realizaba en Israel un campamento de entrenamiento. El gobierno envió una segunda aeronave militar que debe arribar en las próximas horas al Tel Aviv para evacuar a otro grupo. Se eleva a más de 2.400 la cifra de muertos por el terremoto de 6.3 grados que sacudió a Afganistán. Rescatistas y residentes continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. Naciones Unidas declara al distrito de Sindhan como el más afectado con 1.294 muertos y 1.688 heridos. La UEFA concede a la organización de la Eurocopa 2028 a Gran Bretaña e Irlanda y la de 2032 a Italia y Turquía. Por otra parte, el organismo de fútbol europeo cierra la puerta a las selecciones inferiores de Rusia para que puedan competir en sus torneos ante la amenaza de boicot y la división de 12 de las 55 federaciones que la conforman. Yemen, de BTS, lanza su propio documental donde mostrará el proceso de creación de su álbum debut en solitario Face. El estreno de Yemen's Production Diary será este 23 de octubre a través de la plataforma Weverse.